Estamos en Alemania y hace mucho viento y es hora de irse pero, no sé, yo ya al despertar me vi mira, mira, mira lo que vi por ahí, una bandera en España allí allí nos dirigimos no allí a esa casa, pero para ese lado y nos vemos ahora pues estamos en Alemania ayer empecé desde Rostock cogiendo la ruta que va desde Copenhagen a Berlín y que cruza completamente medio país bueno pues entramos a Schwan es lo que se ve bonito una ruta super bonita en la que se va a encontrar y todo pues es domingo y los supermercados están cerrados así que he venido aquí a mamá naturaleza a coger comida ahora ya estoy full de comida tengo aquí frambuesas frambuesas para el desayuno manzanas para el desayuno así ya tomamos otro besito frambuesas 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 desde el principio Alemania me pareció preciosa y muy clásica aparte de muchas de sus costumbres que para mí eran muy nuevas la madre de la gente del pueblo si todo el mundo está acá si todo el mundo está acá qué bueno buenísimo guau me encanta esta muy bueno esta muy bueno esta muy bueno esta muy bueno bueno de vuelta a la naturaleza seguimos rodando dirección Merlin no me lo creo que todavía ya me hayan cruzado medio continente que loco no no a ver cuando eso yo no puedo estar grabando madre mía había bancos de arena que me han tocado empujar en pleno bosque yo no sé que hacían bancos de arena en pleno bosque pero esta guay madre mía bueno aquí también hay un poquito de arena espesa bueno vamos a seguir es decir que el alemán nunca lo he estudiado nunca lo he tocado y me parecía súper excitante adentrarme en un país que no conocía nada de la cultura y bien para todos siempre daba sorpresas finalmente madre mía pero ahora sé que algunas rutas son para mountain bike o para ah para bicicletas de 29 más 29 plus que son ruedas gorditas o incluso fat bikes si quieres wow madre mía pero esto es cruzarse Alemania por una parte que no hace hace no hace mucho cicloturista sabes porque no he encontrado mucha gente por aquí además no he encontrado nadie madre mía que bueno pero no 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 y y ahora para el camping a ver donde encuentro algo Buenos días Pues seguimos en Alemania Dirección Berlín Y dejamos este bonito espacio Que nos ha dejado Muchas cosas que desear Pero está muy bien Vale la pena Y ayer me di cuenta de que me falta una botella Así que voy a Chulla Botella hoy día A buscar en el siguiente pueblo A ver si hay alguna botella Y a rellenarlas Porque ya estoy con lo mínimo de agua Así que vamos Pues llegamos a Warren Vamos a recargar comida Porque ahora estoy al límite Como dije antes Y seguimos camino a Berlín Nos queda 160 kilómetros más o menos Para llegar a Berlín Así que seguimos corriendo Quiero mañana llegar por la mañana Antes de los 16 kilómetros de Berlín Y pasarme, dar un paseo Y dormir fuera No me gustan mucho las ciudades Pero está interesante Para seguir Berlín Pero por aquí es normal Ir con la familia En bicicleta Porque todo el mundo Anja en guía Como cinco o seis bicicletas Va mamá Abuela, abuela Y los niños pasará mamá Sobre un paisaje Precioso Precioso Estamos aquí La naturaleza Gracias por recibirnos Podría decir Alemania Es uno de esos países Que más me está poniendo a prueba Porque sin saber el idioma Y Con el tipo de cultura que tienen Es muy difícil para mí Poder pedir ayuda Así que Buenos días Estamos en mitad de Alemania Estamos a la mitad De camino de Berlín Me he metido en un camping Porque quería lavarme el pelo ya Tengo el pelito Limpio 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 Así que nos vamos ya Tengo la bicicleta lista Que es mi belleza Para el solar incluido Todo Y seguimos con la misión Norca Saptiago Todo es aburrido Un poco aburrido Porque es plano ¡Quiero cuestas! ¿Quién le iba a decir? ¡Quiero cuestas! Un poco aburrido ¿Quién le iba a decir? Lo dem studen